Tengo ganas de sentir, te he mostrado el mundo entero, la mujer que habita en mí. Tengo ganas de volar por su vida con mis alas hacia la felicidad, hacia la felicidad. Rota, San Ángel, tengo ganas de corazón. Cada mañana, yo a la dije, quererme a ver como no. Rota, San Ángel, tengo ganas de sentir, te he mostrado el mundo entero, la mujer que habita en mí. Rota, San Ángel, tengo ganas de sentir, te he mostrado el mundo entero, la mujer que habita en mí. Rota, San Ángel, tengo ganas de sentir, te he mostrado el mundo entero, la mujer que habita en mí. Rota, San Ángel, tengo ganas de sentir, te he mostrado el mundo entero, la mujer que habita en mí. Rota, San Ángel, tengo ganas de sentir, te he mostrado el mundo entero, la mujer que habita en mí. Rota, San Ángel, tengo ganas de sentir, te he mostrado el mundo entero, la mujer que habita en mí. Rota, San Ángel, tengo ganas de sentir, te he mostrado el mundo entero, la mujer que habita en mí.